de la mañana con cuarenta y cinco minutos. Vamos a enlazarnos rápidamente con el periodista Alfredo Mendoza nos tiene ya información preliminar de un conato de incendio que se ha registrado en un sector de la zona diez de la ciudad de Guatemala. Alfredo, vamos contigo. Adelante, te escuchamos. Así es, gracias, y buenos días de nueva cuenta, amigo televidente, compañeros en el estudio, qué gusto saludarles nuevamente. En efecto, tenemos información importante, y es que se ha registrado un conato de incendio en una tienda ubicada sobre la doce calle y primera avenida, zona diez de la ciudad de Guatemala. Cuerpos de socorro, en este caso, cuerpos de bomberos voluntarios, asistieron al lugar para poder, pues, controlar las llamas que acá se estaban originando. Es una tienda en donde, pues, particularmente vendían panes y también, pues, algunos licuados. Las personas, desde luego, pues, consternadas con lo ocurrido, iniciando este año, lamentablemente, pues, un aparente cortocircuito es el que causa, pues, este conato de incendio. Ustedes pueden observar, pues, algunos escombros que ya, pues, han sido sacados acá, pues, sobre la acera para poder, pues, tirarlos, retirarlos después del lugar y poder, pues, ya poder hacer una cuantificación exacta de los daños que acá se han registrado. De momento, conocemos que, pues, un tipo de mobiliario es lo que se ha afectado. También, pues, ustedes pueden observar cómo los oficiales del Cuerpo de Bomberos Voluntarios trabajaron rápidamente, vinieron rápidamente a caja a este lugar para poder sofocar, pues, las llamas y los focos que se estaban generando. De inmediato, pues, se saca también, se extrae el cilindro de gas de este inmueble para poder enfriarlo y así, pues, evitar una explosión. Esto es parte, pues, de lo que conocemos a esta hora de la mañana, lo que se ha producido acá en la zona 10 de la ciudad de Guatemala, una tienda en donde prácticamente vendían desayunos, algunas refacciones. Acá, pues, a un costado se encuentran otros locales, sin embargo, pues, la pronta y rápida acción del Cuerpo de Bomberos Voluntarios hizo que el fuego no se propagara a más locales. Lamentable, lo que podemos observar acá, las personas, pues, en este caso, los propietarios del negocio, bastante afectados con lo suscitado, consternados, porque afirman, pues, que apenas están iniciando el año y se dan este tipo de situaciones inesperadas. Incluso, pues, podemos observar que continúan ellos sacando los escombros, sacando el agua que ha quedado, que, pues, con la cual se controló y se sofocaron las llamas acá en este inmueble. Parte de la información que tengo junto a mi compañero Henry Ávila, afortunadamente, también, pues, no fue necesario trasladar a alguna persona hacia, pues, algún centro asistencial. Todos se encuentran bien, únicamente apesarados, pues, con estas pérdidas materiales que, pues, aún desconocemos de cuánto se trata y aún están cuantificando cuánto fue lo que perdieron. Parte de la información del reporte que tengo a esta hora de la mañana. Alfredo Mendoza, gracias por darnos ese completo reporte. Y es que hay que mencionarlo. Hace algunos instantes le dábamos las cifras de las incidencias que han ocurrido durante las fiestas de fin de año. Y, por supuesto, que esto se viene a sumar lo que ha sucedido en este local de comida ubicada en la zona 10 capitalina. Hay que resaltar que muchos de estos negocios, pues, no operaron desde el 31 de enero. Es probable que haya quedado alguna pequeña fuga de gas. En fin, algún inconveniente que hoy cuando se presentaron para reanudar las labores correspondientes, bueno, lamentables incidentes.